Seguimos con más Restos de Hornos y ahora sí, estamos en compañía de Pablo Bruno, cantautor que está presentando su nuevo material discográfico, Sanará la Magia, y lo va a presentar mañana. ¿Es así, Pablo? Así es, Juan, querido, muy feliz de estar acá, muchas gracias. Y bueno, acá acompañado de estos dos hermanos del camino, Pablo Agustín en el bajo y Leandro Arregués, acá en la percusión. Y estamos, bueno, acá en esta gira, en estas presentaciones de este nuevo disco, Sanará la Magia, que lo vamos a estar presentando mañana nuevamente. Muy bien, me parece bárbaro. Lo estuve escuchando, hay un trabajo, se nota, con muchas ganas, con mucho esfuerzo seguramente. Así que bueno, contame un poquito cómo nace esto de ser Pablo Músico. Más que Pablo Bruno, por ahora. Cómo nace esto de ser Pablo Músico, desde siempre, desde niño, desde adolescente. Sí, 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 desde que tengo noción de que la música está en mi vida. Desde que nací siempre es como que me llamó mucho la atención, mucho del lado de la percusión. También en mi casa agarraba las ollas, me hacía batería y cantaba. Están todas las ollas, la día hasta el día de hoy, de mi nona, que vive abajo de la casa de nuestra familia. Y ahí es como que ya venía la música. Y no había antecedentes en mi casa, ¿no? Y después, bueno, mi abuelo me compra mi primer instrumento, que es un bombo legüero, que también con la importancia de un profesor. Esto es un paréntesis que siempre le digo, que para mí la mejor profesión que puede existir en el mundo es quien educa, que son nuestros maestros. Y bueno, acá un profe pide el cuaderno comunicado y manda un mensaje diciendo, cómprenle ya un instrumento a este niño. Así que allá fue mi abuelo y me compró mi primer bombo, mi primer instrumento. Y bueno, ahí emprendí el camino. Después llegó la timbaleta, llegó la batería. Y a los 15 años llega la guitarra. Que cuando llegue la guitarra fue automáticamente empezar a escribir, empezar a componer. Cuando estaba la parte de percusión, ¿a quién escuchabas? ¿A quién, supongo que ya de esa época empezabas a distinguir o a separar, creo yo, con tu oído seguro, la parte de batería, bombo, ¿no? Sí, sí. Toda esa parte. ¿Quién estaba así, como que te llamaba más la atención y lo escuchabas y decís, bueno, no sé si quiero ser él, pero... Claro, bueno, de niño sí mucho folclore. Y en la adolescencia, ahí escuchaba mucho rock nacional. Principalmente rock nacional. Mucho de... Bueno, hoy he escuchado que estamos escuchando un tema de los redondos. Bueno, de Charlie, de Spinetta, Fito, Cerati. Todos esos como que aparecieron. También los Gardelitos, una banda que quiero mucho. He escuchado toda esa camada así de música, de rock nacional principalmente. Fue como que en ese momento me volaba y disfrutaba mucho de escucharlo. La renga también. Bueno, tremendo, ¿eh? Tenemos un abanico de bandas y de música del rock nacional muy tremendo. Muy lindo. Y lo bueno es que eso también, con la banda compartimos esos retazos. Es como que está buenísimo porque somos siete nosotros. Y cada uno se nota bien o del palo que viene o de la impronta que trae. Y por eso para mí es tan hermoso cuando tocamos. Porque cada uno brinda ahí su magia, su música, por decirlo. Me dijiste que por los 15 empezaste a componer. ¿De esas composiciones te sigue acompañando alguna de ellas que la hayas modificado, retocado? Hay una que sí, que fue la primer chacarera que compuse, que lleva el nombre del primer disco, que se llama Nuestro Grito. Esa fue mi primera chacarera y esa sigue sonando. Es más, en los espectáculos casi siempre cerramos con esa canción. Me gusta cerrar porque lo que dice y en mí significa mucho. Para que no te olvides de vos, digamos. Sí, sí, tal cual. Y también hay una canción que fue como la primera en sí, que se llama Pensando en tu sonrisa, que se la escribió un amigo. Un amigo que, bueno, en esos momentos uno no espera que a un par le llegue la muerte. Y, bueno, ahí me tocó estar con eso. Y yo siento que él fue uno de un ángel que vino y me dijo, este es tu camino, Pablo. Y también es una canción que cada tanto, cuando puedo, la canto. Pero muy pocas veces a esa. Y fue también como un antes y un después para mí la llegada de esa canción. Y yo siempre cuento mucho que, bueno, hasta el día de hoy, ahora cada vez mejor, pero antes me costaba mucho comunicarme, poder hablar. Y en el papel es como que encontré un sitio en el cual refugiarme, en el cual conocerme. Y se volvió como un hogar para mí el escribir. Entonces, bueno, ahí siempre cultivando, alimentando eso, creo que es muy importante. Este material, ¿cuál sería en la cronología de tus discos? El nuevo, sería el tercer disco, sonará la magia. Desde nuestro grito hasta ahora, ¿qué sentís, más allá de la lógica maduración de una persona, de un músico, de lo que vos vas, bueno, absorbiendo, nutriéndote? ¿Qué sentís que ha ido evolucionando? ¿Qué has ido agregando? ¿Qué estuvo ahí presente? Y si sabés, si te has dado cuenta, ¿qué dejaste? Bien. Bueno, muchas, muchas cosas yo fui transformando y creciendo. Pero hay una que siempre quiero cuidar y que fue el motor de todo. Que en cada proceso di lo mejor que pude. En todo fue como haberlo dado todo. Entonces, esa sensación es como la que quiero abrazar siempre. De, en ese presente, haberlo brindado todo. Entonces, obviamente, ¿no? Soy, conmigo, soy, en mi intimidad, soy muy autocrítico. Y me bajo ciertas líneas. Que, bueno, para mí también es importante. Y hay muchas cosas que se... Para mejorar y seguir creciendo. Y yo, lo que comunicaba en esos momentos, hay muchas cosas que sí sigo compartiendo. De esas canciones viejas, entre comillas. Después otras que van quedando también. Pero lo lindo eso, de que se quede registrado en instantes, en el tiempo, situaciones. Es que es muy lindo eso. De las canciones, ¿no? El otro día, hace poquito con los chicos, estábamos en... La semana pasada fuimos de gira por La Rioja. Y nos pusimos guitarra. Así empezamos a tocar canciones viejas. Y nos miramos. Uh, ¿te acordás? Sí. Y Pablo, que es bajita, el primer disco. Lo maquetíamos casi todo con él, en su casa. Entonces, bueno, también eso, ¿no? De lo hermoso que es ir disfrutando del camino. Ir disfrutando de cada paso. De cada encuentro. De cada emoción. De cada llanto. La verdad que también lloro mucho. En momentos me ayuda mucho el llanto, la verdad. Así que, bueno. Es algo que, volviendo a lo anterior, de que quiero cuidar de siempre compartir lo que es uno. Entonces, siempre desde ese lugar es donde quiero habitar y estar. Te invito, entonces, ya que estamos con la música y con el trabajo y con lo nuevo. Yo te cuento que para el final, aprovecho y te lo digo ahora, para, dejé empatía y corazón, lo dejé como parte del disco para escuchar después cuando cerremos esta charla. Así que, no sé, ¿qué nos tenés preparado para que puedas tocar ahora? Y, por supuesto, me lo nombró acá a los muchachos para saber quiénes te acompañan, ¿no? Dale. ¿Qué hacemos? Acá vamos a ver qué dicen los chicos. Bueno, arranquemos con Sanará. Sanará. Sanará en el disco, sí. Perfecto. Y está, bueno, en la banda Somos Siete, que aprovecho el nombre de Rocío Barrera en Vientos, Lucas Riveros en Guitarra, Ámbar Bursiak en Guitarra y Codros, Pedro Vergara en Piano, y hoy aquí está en el bajo Pablo Agustín, y Leandro Arregués en El Bombo. Y vamos a hacer, bueno, Sanará la Magia, la canción que lleva el nombre del disco. Sanará en Vientos Vuelvo a renacer de un viaje sideral, voy sintiendo el cuerpo reflejo de mi hogar. Sé de dónde vengo y a dónde he de llegar, bebí de lo supremo luz de la inmensidad. El amor entre mis venas me expandió devoción, agradezco en conciencia esta encarnación. Llegará del cielo un ángel por vos, sanará la magia nuestra canción. Mi madre es la fortuna de todo lo que soy, por ella doy la vida, por ella bajo el sol. La pacha me abriga, inundre mi interior, atispa mis vertientes, vislumbra mi ocasión. Somos un tejido urdimbre de creación, espiral de un tiempo, espiral de un tiempo, hijos de un color. Llegará del cielo un ángel por vos, sanará la magia nuestra canción. y además de lo que Dios está contando, hasta que amén. Así pasaba Pablo Bruno en vivo Aquí en Restos Diurnos Haciendo el tema justamente que abre el disco, ¿no? Este disco nuevo ¿Cuántas canciones tiene el disco, Pablo? El disco tiene nueve, nueve canciones ¿Cuánto tiempo tardaste desde el momento Te la voy a poner un poquito difícil El momento en que los primeros versos De alguno de esos nueve temas Hasta que se salió el disco Y las canciones fueron apareciendo Eso es como Hay canciones que tienen tres años Otra que tienen un año Otra que tienen meses Pero el proceso así en sí Creo que tardamos un año, más o menos Un año en toda la preproducción Y después ir al disco Ir al estudio, perdón A grabar Todo eso fue un año Hasta que salió Todo esto es música Es lo, digamos, donde más te Lo que más te llama O lo que más está es el folclore, ¿verdad? La música popular, nacional Vamos a llamarla así Sí, sí, a mí personalmente Sí, tengo una debilidad muy fuerte Por nuestra música Por nuestro folclore Me parece tan Tan maravilloso Una música Tan única Y también No es nada fácil Yo me he cruzado En cuanto a rítmica también Me parece como muy Muy interesante A investigar A gente que no lo conoce Por ahí cuando me he cruzado Con gente de otros países Como que Toman, ¿no? También la parte musical Es Es fantástico Es muy lindo Así que principalmente Sí, el folclore Es lo que Lo que me moviliza Así al 100% Bárbaro Que Contame Eso justo Vos lo nombraste Hace un ratito Estuvieron en La Rioja Si estuvieron En algún lado más Ya presentando este disco Así es ¿Quiere alguno Contar ahí? De La Rioja De La Rioja Bueno, primero que nada Buenas tardes Sí, anduvimos por La Rioja Nos movimos por La Capital En varias peñas En un bar también Y bueno Todo ese fin de semana Estuvimos ahí Llegamos el jueves Estuvimos jueves, viernes, sábado Y domingo Y el domingo Nos fuimos para San Agasta Que queda ahí A media hora De La Capital Así que Estuvimos Moviéndonos ahí Por esa provincia Que nos recibió muy bien Y nos volvimos contentos Así que Nos deslumbró Nos Yo creo que Nos embelleció Sí Toda la parte visual Y bueno También nos vinimos Con mucho amor Porque hay mucha gente Muy hermosa Artistas Tremendos Músicos Músicos impresionantes Y aparte Recibimos Mucha Y muy linda atención Desde Bueno Desde lo humano Hasta la parte artística ¿No? La atención que recibimos En los conciertos en vivo Fue Fue algo realmente Acogedor Muy Muy enriquecedor También Nos cruzamos Con poetas hermosos Con músicos Cantores Intérpretes Impresionantes Así que fue Realmente una experiencia Muy enriquecedora En todo sentido Hermoso realmente Pablo ¿Con qué nos vamos A encontrar mañana? Primero me gustaría Saber a dónde van a estar Que Acá en la ciudad de Córdoba Tengo entendido Así es Mañana vamos a estar En La Peña Andariega Que es la peña Que ya venimos realizándose Más de 6 años Y va a ser este Bueno Mañana Mañana Domingo 11 Al mediodía En el centro vecinal De barrio Residencial América Se viene una peña Ahí para compartir Va a haber Muy buena comida Muy buenas bebidas Todo artesanal De unos amigos De Unquillo Pacheta Y después Una gente de acá De Córdoba Del Quirquincho Se llama En la cocina Va a haber Locro Locro vegetariano Bueno Para comer Ahí muy lindo Sí Sí Y también Bueno Vamos a estar En la grilla Con Verónica Coronada Raizal Camaleónica Son un grupo De Santiago Sola Stamfly Bueno Ballet Siempre Amigos El folclore Ballet De Ayacucho También Así que va a ser Un encuentro Muy bello Y nosotros Principalmente Vamos a tocar Todo el disco Nuevo Sonar a la Magia Completo Y después Vamos a hacer Una seguidilla De los anteriores Discos Para bailar Muy bueno Así que Los invito A la gente Ahí que se lleguen Que va a estar Muy hermoso Excelente Bueno Pablo Estimado Pablo Bruno Te quiero agradecer Este rato Que hemos compartido Hablando un poquito De tu trayectoria Por supuesto Compartiendo la música En vivo También El agradecimiento Acá a los muchachos Que te acompañan En el bajo Y en el bombo Y bueno Si te parece bien Y si puede ser posible Por supuesto Con el tema Que vos quieras Si pueden hacer Una versión Un poquito más Acotadita Tal vez Como para cerrar Esta charla Si les parece bien Muchas gracias Primero que nada Gracias también Juan a vos Y toda la gente De la radio Una alegría Venir acá Y bueno Nos vemos Mañana nomás Vamos a hacer mitad De una canción Que se llama Mensajes de amor Miro al cielo Busco al sol Llevo en mis manos Mensajes de amor Sueño con instantes Que perduran y van Sin los de humildad Y claridad Puedo a veces Encontrar la inmensidad Entre las vertientes De la libertad Miro al cielo Busco al sol Llevo en mis manos Mensajes de amor Mensajes de amor Miro al cielo Llevo en mis manos